... Corrían los años 1900, el siglo XX se abría de par en par como una esperanza y el Magdalena Grande se erguía como una sólida despensa ganadera. Allí, en medio de aquel territorio, se alzaba la población del Paso, tránsito obligado para los despachos de ganado que partían hacia Venezuela. Por eso el Paso fue el epicentro de la baquería y tierra prometida de familias baquianas, como la de los Durán, cuyos miembros, después del arreo de ganado, acostumbraban matar la tarde con aquel invento alemán llamado acordeón. Mi abuelo tocaba acordeón, mi papá tocaba acordeón, un tío tocaba acordeón, después tocó el hermano mayor de nosotros, después tocó a Afer y yo fui al último. En ese ambiente nació Gilberto Alejandro Durán Díaz, cuyo destino hubiera sido de Baquiano, de no ser por aquel instrumento que lo convirtió en músico y lo condenó a regar por el mundo sus notas hasta el día de su muerte, el 15 de noviembre del año pasado, a los 70 años de grandeza. Con Alejo Durán, se fue uno de los últimos juglares del vallenato, juglar como lo fue Francisco el Hombre, o Antio Polo Valencia, o Emiliano Zuleta Vaquero. Como ellos, Alejo Durán supo extraer del ámbito popular y del espíritu cotidiano el origen de sus canciones. Fue un cronista, un narrador, un divulgador de la expresión cultural que surge de las entrañas del pueblo, en la mejor forma de hacer auténtico folclor. ¡Vamos por Jacoba de Uribe! ¡La Camila de Uribe! Como miembro de una familia musical, Alejo Durán fue testigo desde niño de las tamboreras y comparsas en las que participaba su madre, Juana Francisca Díaz. Años más tarde, el talento del músico decantaría aquellas melodías, agregándole su acordeón y su garganta para llevarlas al acetato. La Camila de Uribe Que es un hombre mujeriego juego La Camila de Uribe Ay, yo no sé lo que me pasa juego La Camila de Uribe Debe y muere una cosa juego La Camila de Uribe La Camila de Uribe La Camila de Uribe La Camila de Uribe Hablaron así de aquellos tiempos ¿Se le olvidó? No, no es que... Pero ahí tiene otra estrofa esa que dice porque yo lo vi llorando a orilla y rincón del joven No se acuerda